¿Es igual que en el año anterior o...? Sí, el contrato, si no mal recuerdo, estipula 5200 adornos que ya en este momento se están instalando para que el encendido, una vez que Presidencia autorice, que día estemos en condiciones de dar el banderazo de las fiestas navideñas. ¿Y aquí también cuánto se va a invertir para la instalación? De parte de infraestructura no, no hay ningún costo. Esto es parte del contrato de prestación de servicios del alumbrado público. No hay ningún concepto extraordinario en infraestructura. Gracias.